El que ha de convivir es la más singular Existe entre los dos, tratando singular Al suelo la vista, mientras en realidad Se agita la pasión, que muerde al corazón Y te olvidas de callar Llovia, lluvia Tus labios en mí, de los vocales Parecen fúlmular, cortas y cablar Y yo me estoy, sentado frente a mí Me siento de sangre, sin poder comenzar Tratando de decir, al deseando Me marché yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que descubriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Tranquilo el corazón Yo te amo Claqu céu Yo te amo No No Ni 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 Ni